Están generando incertidumbre entre la comunidad educativa. No nos trae ninguna seguridad para proteger a nuestros hijos. Tenemos dudas sobre cómo va a comenzar el curso escolar, de qué manera se va a hacer, qué medidas de seguridad se van a adoptar. El comienzo del curso escolar lo podemos resumir en desidia, en caos, en improvisación. Hay rebrotes que nos están llegando cada día y el gobierno de Milano García Page mira para otro lado. Mientras que el Partido Popular se dedicaba a mentir y a meter miedo con los colegios, el gobierno y la comunidad educativa trabajaban durante el verano para convertirlos en espacios seguros. Somos el único país de Europa que no ha cerrado sus colegios en este curso escolar. En Castilla-La Mancha, durante el verano, se realizaron miles de obras en los colegios para adaptar los espacios, se contrataron 3.800 profesores más para doblar clases, se creó una nueva plataforma digital, se repartieron cientos de miles de unidades de protección y 40.000 pruebas diagnósticas, entre otras acciones. Pero la clave ha sido la altura de nuestros docentes y personal no docente, los equipos directivos, los monitores que se han dejado la piel en nuestros centros educativos. Y sobre todo nuestros niños y niñas. Verlos en las aulas, en los recreos, tan responsables, nos han emocionado y dado una lección a toda la sociedad. Nunca ha habido más de un 1% de aulas confinadas. Nadie ganaba metiendo miedo. En vez de apoyar, el Partido Popular usó un reto colectivo, de todos, en un campo de confrontación. Querían sacar rédito a costa de crear inseguridad y miedo. Para nuestra comunidad educativa, una matrícula de honor.